Soy Fernando Palomo y Mario Kempen me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. Será un encuentro más que lindo, será un encuentro beautiful. La verdad que las condiciones están dadas, el tiempo, las tribunas llenas. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. ¡Y así le pega la pelota! ¡Gooooool! Y ahora que alguien me explique cómo el equipo chico logra ponerse delante. Esto no estaba en los planes de nadie, Fernando. Un equipo que no es favorito, pero hace un gol, se ponen por delante y de momento, para mí, el resultado es justo. Llega cortando bien y recupera. Parece que las pelotas queman, la han regalado. Bien filtrado el pase por ahí. Todavía no encuentra el espacio. ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Córner en corto! ¿Será que se viene el gol ahora? Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Está intentando por el costado. Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo! Linda pelea ahora por el balón. Eso el árbitro cree que fuera del juego. Calentamos la garganta. ¿Empezamos a gritar o no? ¡Gol! ¡Vaya chonfle que le metió la pelota! ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Gol! ¡Preciso! ¡El balón atrás! ¡Gol! Volvamos a ver repetida la jugada de donde viene el pase. Y el arquero nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia como le gusta a todos. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Se les acaba de escapar la pelota. Ahí se viene y si se le menos clava. El tren se le hizo más fácil que la tabla del uno. ¡Vaya atajador mamita querida! El córner que llega al área. Una jugada de ataque interrumpida. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Abocha que busque el espacio! ¡Gol! ¡Formidable la comba! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Buena pelota entre líneas, hay chance. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche. Ahí en el fondo, él la abran en las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que con ganas de volver a casa. Y muy asustado, muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante como es el visitante. Y un local que prácticamente no existió lo que llevamos de partido. ¡Ojo que se puede venir la contra! Todo esto termina en nada. Pierden el balón. ¡Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además! ¡Brillante el arquero! Atentos que la pelota va al córner. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí está, alejando el peligro. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Va a mandar el pase cruzado seguramente. ¡Cierra bien el cintro! Decide jugar en corte el córner. ¡Esa fue buena! ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Gol! ¡Goloso! Cuatro a uno en el marcador. ¡Mucha comodidad en el resultado! Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. ¡Otra buena pelota! ¡Este chico está iluminado! En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Se queda con la pelota el rival. ¡Ahí se le fue la moncha! 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 ¡Ahí se levanta el cartelito! ¡Van a agregarle uno más! ¡Regala el esférico! ¡Ahí se le fue la moncha! ¡Ahí se le fue la moncha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el arquero que se queda con la pelota! Menos mal, lleva 100 horas. Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¡Grompo si puede ser! No va a permitir este juego el árbitro, tiro libre. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amo, Néstor. ¡Pelota al área! Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido. Y ha dejado pasar una dorada. Tapa bien el balón. Se les ha ido el balón. Perdieron la pelota. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local, mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal, porque así le está quitando los espacios. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. ¿Querían más? Ahí lo tienen, tres goles formidables para este talentoso jugador. Vamos a repetir, por favor, esta jugada que es genial. De pared, detrás de la defensa. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Turner. Fabulosa entrada, acabamos de ver. A la pelota de Argy parece que va a llegar. Y con elegancia revienta la pelota. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Han regalado la posesión! Bien filtrado el pase por ahí. ¡Es así se tapan los intros! ¡El córner que llega al área! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. ¡Míralo al técnico visitante! ¿Cómo manda la chica permanentemente? A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Se queda con la pelota después de la entrada. Esa pelota se va por el costado y lateral. ¿La va a cruzar? Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. A veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡El portero lo adivinó de enorme parada! No era fácil pararlo, ¿eh? ¡Córner que juega en corto! ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota! ¡Túrner! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha! Y como dice Fernandito, un peluche. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. ¡Se fue por centímetros arriba del arquero! Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. ¡Veamos qué hace! ¡Hay falta, pero la deja seguir! Aplica la ley del aventaje, como tiene que ser. ¡Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro! ¡Tarjeta amarilla! ¡Ya lo ficharon! ¡A cuidarse! ¡Todavía tiene oportunidad para cruzarla! ¡Maravillosa acción defensiva! ¡Pero cuánto riesgo asume! ¡Qué buena pelonta metida! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Y el arquero que se queda con la pelota! ¡Menos mal! ¡Ya iba haciendo ahora! ¡Córner en corto! ¡Y se viene otro penal en contra de este equipo! ¡Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió! ¡Y bueno, ya suficientes castigos tienen que cobrar el penal! ¡Gol! ¡Y convierte el penal! La verdad que hay que tener mucha audacia para pegarle de esta manera a la pelota Picarla que entre por el medio Y la desesperación del arquero que no la puede alcanzar ¡Atento que parece buena! ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Enorme pelota! ¡Se va directo al arco! ¡Ahí está! ¡Se define! ¡Brillante lo que ha hecho este jugador! ¡El peligro se aleja! ¡Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón! ¡Oportunos estuvieron! Ya van 38 minutos de la segunda parte ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Van buscando la posición! ¡Esa pelota promete! ¡Contundente intercepción! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Colorín colorado! ¡El ataque se ha acabado! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar o no! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué golazo! Bueno, esto le dará al técnico y a los jugadores un poco de consuelo, ¿no? Con esto la pizarra se pone seis goles a dos ¡Sólo queda un minuto! ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión! ¡Se termina el partido! ¡Sos! ¡Así que hay más! ¡Israel puede ser! ¡Excelente! ¡Era buena la intención! Están sosteniendo muy bien la pelota.